¿Qué es la Z-101? Durante alrededor de 10 años, la Z-101 fue la raíz de las principales noticias de poder en República Dominicana porque se dio un fenómeno que muchos criticaron, el hecho de que quienes están pautados a dar las noticias se convierten ellos mismos en noticia. Y esto en el caso muy en especial de Álvaro Arbelo, que con sus polémicas y controversia se robaba el show. Recordemos aquella vez en una entrevista que le hicieron a Miguel Vargas Maldonado en la campaña del año 2008 en donde le tocaba enfrentarse a la reelección de Leonel. Bueno, pues esa entrevista pasó sin pena ni gloria porque allí se dio una discusión estúpida, literalmente hablando, entre Alvarito, Julio Martínez Pozo y Eury Cabral. Una discusión que duró ahí al menos 10 minutos, totalmente innecesaria la discusión. Pero la noticia fue eso. La noticia no fue la entrevista a Miguel Vargas y eso ocurría muy a menudo en el gobierno de la mañana y eso fue lo que le hizo convertirse, vamos a decirlo, en el medio más importante a menudo las filtraciones que se enviaban desde el propio palacio para acorralar a X tal o cual funcionario o empresario estrategia que se dice que fue diseñada por el propio Leonel Fernández. Pero amén. Digo todo esto porque Antonio Espallat y RCC Media, a raíz de las distintas discusiones que a través del tiempo fue teniendo Bienvenido Rodríguez con los 100 talentos, pues capitalizó eso. Talento que se peleaba con Bienvenido terminaba en RCC Media hasta un punto en el cual llegó que Antonio Espallat se quedó con los mejores talentos de la comunicación en cuanto a comparación de cara a Z101 y Alvarito ya fruto de un imperativo biológico no podía hacer frente a eso. Yo no dudo con Alvarito en condiciones de salud pudiese hacer frente a eso porque era un talento simplemente excepcional excepcional frente al micrófono, pero los ciclos, los ciclos de la vida determinaron que esa no sea la situación. Álvaro con más de 80 años ya no está en condiciones de hacer frente a eso. Y esto viene a que por lo visto Santiago Matías va a cometer los mismos errores de Bienvenido y se la va a poner sumamente fácil Antonio Espallat. Y el primer ejemplo de esto es José Martínez Brito. Nosotros revelamos que tanto Danilo como Abel Martínez estaban haciendo llamadas. Se trató de convencer a los foques, se habló con Bienvenido y también se habló con Antonio Espallat y este último, ni tonto ni perezoso, dijo que sí y creó las condiciones inmediatas para que José Martínez Brito entre ya a su plataforma en la emisora La Bacana justo después del programa de Bolívar Valera, una emisora que se supone que es urbana pero que por lo que veo con la presión de la campaña electoral y la necesidad que tienen los principales partidos de tener espacios y esto es bueno. Esa competencia por espacios radiales es bueno porque recapitaliza, revaloriza los medios convencionales sobre todo la radio. Yo vengo de la radio, yo amo la radio, lamento no estar en ella ahora mismo pero me alegra saber que la radio como medio, la radio como plataforma ya aún así sea por un asunto político vuelve a captar vigencia, vuelve a ser importante y José Martínez Brito tendrá ahora dos programas, uno en la 101.7 que es Top Latina y ahora va a tener un programa en La Bacana de 10 a 12 del mediodía y tratándose de una plataforma como RCC Media, lo que me agrada de todo esto es que José Martínez Brito podrá callarle la boca a Lofoque. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que Lofoque entiende y o asume que la relevancia que tenía José Martínez Brito, él se la debía a la exposición en su plataforma, lo cual es cierto. Pero plantear eso al 100% niega la capacidad endógena que tiene Martínez Brito en base a su talento para posicionarse y entendemos que él tiene todas las condiciones para hacer eso y cuando ese fenómeno se dé, ya él se podrá decir a sí mismo que él no se debe a Lofoque. Eso está por verse, tiene la oportunidad de oro, repito, entiendo que tiene las condiciones para eso y quien se va a aprovechar de ese resabio o de una crisis mal manejada como fue la de Lofoque con Martínez Brito, quien se va a aprovechar de eso al igual como lo hizo con toda la gente que discutió con Bienvenido Rodríguez es Antonio Espaillat. Yo no veo que Lofoque madure en ese sentido, él seguirá siendo el muchacho con poder que cuando se siente desafiado lo que va a hacer es votar, patear, para que se sepa quién tiene el poder. Entonces, José Martínez Brito le da el sí a Antonio Espaillat a sabiendas que entre Antonio y Bienvenido le duele más a Lofoque que se trate de Antonio. Por ahí van los tiros con esta vuelta al aire de José Martínez Brito por todo lo grande, por la plataforma de RCC Media. Un golpe con toda seguridad por donde más le duele a Santiago Matías. Su ego. Los países, las naciones, necesitan mitos históricos. Y uso el término mito no de manera ligera, sino con conocimiento de causa, como se dice. Porque los mitos históricos, amén de no ser tangibles, son esa base sobre la cual una sociedad puede pisar terreno firme al aceptar un relato en común. El doctor Fadul, una de las figuras más irrevelentes y polémicas de la opinión pública o del espectro de la comunicación en el país, ha tocado la tecla del magnicidio de, o bueno, como usted quiera llamarle, magnicidio, ajusticiamiento, en fin. Lo que ocurrió con Trujillo aquel mes de 1961, el 30 de mayo de 1961, señores. Hablando de que no fue como se le describe, sino de que básicamente lo que se dio fue un asalto. Porque Trujillo, según dice el doctor Fadul, tenía en el baúl una especie de maleta que tenía un millón de pesos y tenía otra maleta que tenía un millón de dólares. Dice el doctor Fadul que el millón de pesos lo encontraron en la casa de uno de los complotados, mientras que el millón de dólares nunca se supo en manos de quién fue a parar. Y esto viene porque el doctor Fadul, pues, le corrigió algunos datos históricos al comunicador Rafael Guerrero sobre ese tema. Pero es evidente que la versión que maneja el doctor Fadul sobre lo que ocurrió el 30 de mayo de 1961 es una, digamos, es una versión muy particular. Y cuando digo particular, me refiero a que no es una versión que la maneje cualquier persona. No es una versión que comparta o que le dé crédito cualquier historiador dominicano o cualquier investigador extranjero que esté fascinado con la figura del dictador Trujillo. Entonces, porque ahí lo que él plantea y los datos que revela sobre, por ejemplo, Antonio de la Maza y otros complotados, no son cosas muy prístinas que se diga, pero hay que tener cuidado con eso. El tema de Trujillo es un asunto que hay que dejarlo tal cual. Ese es el tipo de temas históricos que cuando usted trata de, digamos, de esclarecerlo o de aportar algo que no se sabía, usted lo que está es trayendo caos, lo que está es trayendo incertidumbre, lo que está es destruyendo una certeza sin aportar a cambio una nueva que le sustituya que en efecto sea beneficiosa y útil para toda la sociedad. Así que el doctor Fadul, sin dudas, eso que él maneja de Trujillo es el tipo de conversaciones que uno puede tener en la privacidad. Porque a República Dominicana hay que dejarla tal cual está con su mito de Trujillo. Si comenzamos a, digamos, a desarrollarnos en ese tema y a estudiar cosas que no se sabían, ¿saben qué? Es muy posible que incluso nuestra democracia quede mal parada porque ciertamente hay algunos temas en los cuales Trujillo fue más eficiente y hay gente que se deja guiar fácilmente por los cantos de sirena. Hay mucha, mucha gente que sería capaz de cambiar la libertad por seguridad ignorando que quien entra en ese negocio, quien cae en la trampa de sellar ese acuerdo, termina perdiendo las dos cosas, la libertad y la seguridad. Porque la seguridad viene cuando tú tienes la capacidad de exigirle a un gobierno. Y si tú pierdes la libertad, tú en efecto pierdes la capacidad de exigir a un gobierno y por lo tanto un gobierno no tiene por qué cumplir en lo otro que en este caso es la seguridad. Por eso es que se dice que se pierden ambas cosas cuando usted intercambia libertad por seguridad. El doctor Fadul tocando una tecla muy delicada. El tema de Trujillo tenemos que dejarlo tal cual está. Señores, les recuerdo que tenemos la quinta pata. Suscríbanse a la quinta pata justo encima de mi dedo. José Maracayo, Fernando González, Edwin Cruz y Mario Herrera hablando de todo, pero no como todos, pero para que sepan de qué va la quinta pata. Acá les dejamos un fragmento de uno de los tantos comentarios que hacen en su canal de YouTube. Bueno, ustedes saben que a mí no me gusta mucho la música urbana realmente. Dos o tres canciones, acepto que sí me gustan mucho. Eso es verdad. Hay una de bullying que me gusta mucho, etcétera. Diablo bullying. Pero a propósito de eso, hace dos semanas estaba aquí el rapero de sangre mexicana, boricua, 69, grabando. Un rapero que utiliza su pelo, que se caracteriza por tener cabello de colores. Él tiene otro nombre. Ah, ese que tiene vaina de hierro, que estaba con Yaeli. De hierro no, de diamantes. Ese que estaba con Yaeli, que ahora mismo acaba de hacer. No, pero él le dice otro nombre. Otro nombre. 69, Tekashi 69. Tekashi, por ti, Tekashi. Pero, pero, ¿qué es todo eso? Tekashi 69, sí, de hecho, él no tiene tatuado Tekashi. Te vamos a dar clase a ti. No tiene tatuado Tekashi, tiene todo, siempre 69. Sí, pero habla para tu mis. Ah, bueno, ok. Entonces, bueno, eso grabó Yaeli con él un tema que está muy pegado ahora, pero la semana de arriba estaba aquí el famoso Peso Pluma, el cantante mexicano que canta corridos tumbao. Estaba grabando en La Romana un tema con el Alfa. El Alfa se colgó de este éxito que está teniendo este muchacho porque está en número uno en todas las plataformas digitales y en todos lados. Peso Pluma está en el número uno. Es por cierto, un freco. Sí, es un freco, ¿no? Un freco y... Y no habla mierda, diga que comparándose con Luis Miguel. Sí, sí, no, pero... Un tema que tumbó en Spotify. Sí, o sea, él dice que está por encima de Luis Miguel porque lo tumbó en Spotify. Sí, pero él tiene la ventaja de que él tiene su apogeo ahora en Spotify y Luis Miguel ha roto todos los récords entrando ahora en Spotify. Le daría... Asúmale a Luis Miguel su trayectoria. Tiene que darle vergüenza él midiéndose con Luis Miguel en un tiempo donde... Está loco, está loco, está loco, pero está bien, parte, es parte del show, parte del show. Te manda el show. Pero bueno, viene el caso porque sabemos que Peso Pluma está en este género, subgénero, porque el verdadero género es el corrido y este se deriva, el corrido tumbado se deriva del corrido y grabó un tema con el alfa, que insisto, a mí no me gusta tanto, pero cuando escuché el tema, está muy pegajoso, está muy bueno y se va a pegar mucho en México. Oye lo que te voy a decir, se va a pegar mucho en México porque mucho del lenguaje que se utiliza en la canción son de términos muy mexicanos y el alfa se monta en eso. Ella, él empieza a decir términos como morra, güey, o sea, empieza a utilizar ese lenguaje que al mexicano obviamente le gusta. ¿Esto tiene algo que ver con el chombo? Sí, claro, tiene algo que ver porque él sacó un video acerca de, dando la explicación de lo que eran los corridos y de por qué el corrido tumbado. ¿El chombo? El chombo. ¿Puedo explicar un poquito quién es el chombo? El chombo es un personaje dominicano que vive en los Estados Unidos, que tiene una voz muy característica porque es una voz muy grave, es una voz donde realmente hay una, ¿cómo se dice esto? Es panameño, es panameño. Sí, es panameño, es dominicano. No, dominicano, no. Yo juraba, yo juraba que era dominicano. No, panameño. Yo juraba que era dominicano porque los videos también que yo he visto, él defiende mucho República Dominicana y habla de merengue y habla de bachata. Sí, por su relación con la música urbana. Yo juraba que era dominicano, mira, estaba en un error porque para mí era dominicano, hasta la forma de hablar también. Aunque él utiliza cuando hace sus videos un acento neutral. No, no, bueno. Porque pareciera que también hace doblajes y todo eso por la voz tan grave que él tiene. Pero él hace videos de muchísimas cosas. Te digo, analiza bachata, merengue, ha hecho videos de boleros, ahora está analizando o haciendo un recuento, digamos, de dónde viene el corrido, etcétera, etcétera. Entonces, en este video que yo acabo de ver, él explica un poco lo que es el origen del género del corrido, pero tiene ciertas imprecisiones porque ha habido varios estudiosos, varia gente que se ha dedicado en México a estudiar el origen del corrido y no se han puesto muy de acuerdo. No hay, digamos, evidencia real de cómo surge, con qué influencia surge el corrido, pero digamos que lo que más predomina es lo siguiente, y es que el corrido surge un poquito antes de 1910, como 20 años antes de 1910, 1890, por ahí, antes de la Revolución Mexicana, como una expresión irreverente, como una expresión de protesta de la gente rural. Recuerden que México en esos años estaba gobernado por el dictador Porfirio Díaz, que fue gobernante por cerca de 32 años. Amado y odiado. Sí, amado y odiado, obviamente. Esta dictadura que duró cerca de 30 años, había ciertas represiones, había todo lo que una dictadura hay en las sociedades. Entonces, la sociedad rural, que en su mayoría el país o México era muy rural, era muy rural, que en su mayoría el país o México era muy rural.